Tu padre era un débil rey edañado. Lo aniquilé cuando fusioné su reino con el mundo exterior y tomé a su reina por esposa. Si sin él no me hubiera convencido de tu manía, pero ahora tengo una hija auténtica. Raiden tenía razón. Siempre me has mentido. Llevadla a la torre. Tendrá un castigo ejemplar. Vuelve a los pozos de carne y tráeme a mi hija. Quitala. Ahora enmendaré mi error. Ya es tanto. Eso no es un juguete. Pertenece a Shang Tsung. Vuelve a ocupar tu puesto. Aparta. Voy a ver a Kitana. Nadie entra en la torre. Eres un buen perro, guardián. Pero debes mostrar más sumisión. Tú no me das órdenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayuda a Raiden! Ya he despistado a mis perseguidores Otras persiguen Yo encuentro... Dioses... ¿Vuelve conmigo? Era una fiesta en honor a mi hermana Nos va a dejar... ¡ Además! ¡Nada! ¡Bilame! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No era mi intención Lord Raiden He venido por petición de... Yo... También pensé que era ella el malo La mala Ya he convencido a otra ¿Qué tendrá Raiden que no tenga yo? ¿Poder divino? Una actitud que no resulta irritante Capullos Kitana será ejecutada No queda tiempo ¿Kitana? ¿Ejecutada? ¿Dónde se encuentra? En la torre de la fortaleza de Shao Kahn No permita... A mí tampoco me complace la situación Liu Kang Pero no hay tiempo Debemos volver al torneo Pero sois el responsable La convencisteis para que se enfrentara a Shao Kahn Lord Raiden Podemos liberarla mientras otros combaten en nuestro lugar Está bien Nos veremos en el Coliseo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!